Y vamos al teatro Today, Joseph Alonso Millenium. Si lo decimos así, después sí podemos decir autor español. Sí, eso mejor. Mejor, mejor. Bueno, como Juan José Alonso Millán, yo creo que amigo de los oyentes habituales y de los que no también. Pues es cierto, nosotros decimos de él dramaturgo y guionista español. Es para darle como más categoría, porque es un referente de la cultura de este país. Pero él nos ha dado un tirón de orejas y tiene razón. Por eso, a partir de hoy, yo le voy a presentar como John Joseph Alonso Millenium, que más o menos en inglés sería Juan José Alonso Millán. Bueno, del Millán al Millenium me lo tendrás que explicar, pero vale. En el extranjero es gracioso, porque a mí en el extranjero, digo, en un hotel o en estos sitios, me llaman Mr. Millán. Claro, eso iba a decir yo. Sería Millán más que Millenium, ¿no? Es que como Teresa va a hacer una actuación especial, creo, por cierto, sobre todo en Londres. Cruza los dedos y muérdete la lengua, Juanjo. Bueno, pues, ¿hoy de qué vamos a hablar, Jessica? Bueno, pues hoy hablamos de la ley del teatro, que la mencionábamos en la sección la semana pasada. Claro, pues mira, la ley del teatro es una cosa, no ya urgentísima, porque lleva tanto tiempo, porque nunca ha habido ley del teatro. En cambio, todos los políticos siempre han dicho que en ese su mandato se iba a sacar la ley del teatro. Yo recuerdo el año 1980, que estaba Adolfo Marsilla en el INAEM, en el Ministerio de Cultura, y yo estaba en la sociedad de autores, y entonces Adolfo quiso sacar la ley del teatro. Me acuerdo que nos reuníamos en el INAEM por las tardes y estuvimos confeccionando, y nos llevó bastante tiempo y bastante trabajo, aunque parezca que no, pero luego nos pusieron de acuerdo, los músicos desde luego, con los músicos es que no hay manera de ponerse de acuerdo nunca en estas cosas laborales, y con los músicos no nos pusimos de acuerdo, ni con los sindicatos. Y ya entonces la cosa se quedó ahí. Adolfo se defraudó mucho y la verdad es que duró ya muy poco en el INAEM, pero se da cuenta, como me ha pasado a mí en las veces que hemos tenido que salir o trabajar para otras administraciones, que no hay nada que hacer. Los políticos son los que mandan y a ti te tienen como hombre de paja o lo que sea para demostrar que hacen las cosas, pero luego, cuando llega la realidad, es muy difícil. Bueno, entonces, volviendo a este intento que se hizo de propiedad de la ley de teatro, ¿qué es la ley? Pues la ley de teatro significa que uno que se dedica al teatro, en la condición que sea, tiene que saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones, no que tenga que ir indicando al ministerio o a la comunidad que le den dinero para una turné o una serie de cosas, que si estuvieran en una ley de teatro, se acogerían a la ley y sabrían a qué atenerse, cuáles son las compañías y sabrían los riesgos que tiene esta profesión, que son muchos, pero si encima no le echamos una mano. Recordando las cosas que aproximadamente, como digo siempre, sobre el año del 50, 60, 70, había cosas que habían desaparecido. Bueno, por ejemplo, lo que llama más la atención es que teníamos un impuesto, el único, que se llamaba impuesto de menores. Y este impuesto era el 4% sobre la taquilla, del cual naturalmente no iría a los menores porque era todo el espectáculo, imagínate el dinero que era, los menores tendrían mujeres y tendrían de todo, si fuera a los menores el dinero ese, eso lo recaudaba el Ministerio de Justicia y ya no se sabe qué pasaba ahí. Bueno, este 4% que tantas veces quisimos que lo quitaran e hicimos protestas de todo, ahora se ha convertido en el IVA, que es el 21, o sea que la diferencia es pequeña, del 4% que teníamos en esta época que te hablo yo, al 21% que tenemos ahora. Igual, están diciendo que si lo van a quitar, no lo van a quitar, pero yo lo veo difícil y se ve claramente. Además, había una cosa que digo mucho en este programa, que cuando llega el PP al gobierno, hace cuatro años, lo que prometen actualmente es que va a sacar la ley de mecenazgo. Con la ley de mecenazgo, como ya hemos visto aquí muchas veces, se arreglaba todo el teatro, que la tiene Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, por supuesto, que es que la gente evade, no evade, sino da dinero de lo que tiene que contribuir con Hacienda, lo da a las artes escénicas, lo da al teatro, o a las exposiciones de pintura, o lo da a la ópera. Es decir, parte de lo que tienes que dar a Hacienda, digo, para los ricos, porque si no, se convierte en eso, en que tienes que pedir a un rico, o una asociación, o a Caja Madrid. Me río de Caja Madrid por las cosas que están ocurriendo, pero Caja Madrid también era una sociedad que más o menos te ayudaba en algo. Pero convertir al teatro en gente que además de montar una función, elegir una función y hacerla, encima tienes que ir a hacer pasillos, a los ricos estos de este país, pues es muy duro, muy duro. Y es lo que hay que hacer ahora, porque si no, nadie da un duro. Pero si fuera una cosa organizada por la ley del teatro, con esto que te decía, que la ley de mercenargo para el arte es fundamental. Y fácil para todo el mundo, porque realmente no estás pidiendo que se haga ni una partida extraordinaria ni nada, sino de unos impuestos que pagamos que libremente cada uno elijamos donde queremos que vaya. Exacto. De ahí hay un porcentaje que se lleva Hacienda otra vez. Sí, claro. Eso es. Pero que decirte, que lo has explicado muy bien, que si no, se convierte en el siglo XVI, cuando los mecenas, cuando la iglesia, por ejemplo, pagaba la música, pues hasta el XIX, la iglesia pagaba la música, porque únicamente se tocaba en las iglesias y demás, hasta que ya fue expandiendo. La pintura en el Renacimiento, ya hemos visto que eran los papas, por ejemplo, los que mandaban en Miguel Ángel. Bien, porque en esos tíos no había una capacidad artística, que por eso se hace la Capilla Sistina, por ejemplo. Pero a Miguel Ángel no quería, fue una imposición. Y luego las monarquías han sido los que han hecho la pintura, que sea grande, y la música, pero sobre todo la pintura, desde el XVII ahora, pues todos son cuadros de reyes, cosas de reyes, que naturalmente cuando son genios como eran esos, pues da igual que hagas a Carlos III, que hagas la familia real como acaba de terminar ahora Antonio López. Sí, lo que pasa es que desde que empezó hasta que terminó... Quiero decirte que el arte, naturalmente, ya se sabe que tiene que estar adiudado. Por otra parte, tampoco quiero decir nada que la gente que tiene esos patrimonios, ya sé, dineral, y pagan tantos impuestos, pues destinan algo a la cultura, que es un bien, naturalmente, de un bien común en el país que se desarrolla. Y entonces yo creo que con esa ley de mecenazgo no importaría que subieran el IVA, pero ya suben el IVA y encima no sacan la ley de mecenazgo. Ahora están diciendo que a ver si... Nada, una promesa que seguramente cuando llegue el periodo de votar dirán unos cuantos que van a sacar la ley de mecenazgo, y que es lo de siempre de los políticos. Bueno, las cosas que llaman más la atención... Antes había, como también he explicado algunas veces, si no voy a repetir, lo que era la turné. La diferencia que hay en la turné a lo que hay ahora, que es hacer bolos, pues hay una diferencia extraordinaria. Como te decía antes, también recordarás, los actores se embarcaban por un año, ni venían a Madrid, las maletas se hacían por un año, tenían trabajo un año en provincia, y ahora es imposible porque solo se trabaja dos o tres veces al mes, como mucho. Ahora es, yo creo, el momento de teatro que estamos viviendo con más trabajo para los actores y que menos dinero ganan. Yo creo que eso es entre los monólogos. Y que luego la manera de producirse esto, en la época esta pasada, ¿quién salía de turné? Fundamentalmente el éxito. Como el teatro no es como ahora, que es de los ayuntamientos, y eso es decir, está politizado absolutamente. Ahora hay que hacer la casa de Bernal de Alba, y tiene seguramente en todas partes. Pero en otros tiempos era el éxito. Ahora el éxito no cuenta, porque cuenta otra serie de cosas, principalmente la política. Porque al ser unos señores que te llevan a sus teatros, naturalmente ya dinero no va a nadie porque no lo tienen. O en las comunidades autónomas, Juanjo, pues hay que hablar en catalán, gallego, en vasco. Claro, ahora mismo no tienen. Y luego hay otra cosa que es tremenda para los profesionales. En las comunidades tienen obligación de poner las cosas desde la comunidad. Como es lógico, los actores que están en esas comunidades no son actores, son gente que trabaja en el Banco Bilbao, en el corte inglés, y que hacen teatro. Claro, y que hacen teatro. Y entonces cuando tú vas buscando que te dejen un teatro, hablar para que te dejen un teatro, y dicen, no, tenemos ya el grupo no sé qué de aquí, que tenemos obligación de ponerla. Ese grupo pasa que trabaja a unos precios que ellos llaman precios políticos. Pero claro, cuando tú llegas, esos precios políticos no se pueden mantener. Para decir al cabo, estos chicos, esta gente, no son profesionales y lo pueden hacer porque no lo saben. Pero en cambio, cuando llegan los profesionales, pones ese precio, no te va la gente porque son muy caros. Y ya te dicen, póngalo, usa el precio que quieras, pero no van a venir porque aquí están acostumbrados a trabajar a tres y cuatro euros. Por lo tanto, la salida a provincias, de no ir tocado por alguna entidad importante y empresas también que son del teatro español, o son gente de muy... Es muy difícil hacerla. Y entonces, como te decía antes, ahora los actores se van a ir a trabajar, están ensayando siempre, y mi dinero no gana nada. ¿Por qué? Porque no se exige a la empresa un contrato. Es decir, yo llamo ahora a seis señoras, a vosotras, y formamos una compañía. Y os digo... Vaya compañía, ¿eh? Sí, muy buena compañía. Vaya compañía. Para hacer la casa Bernalba. Porque si no, no hay nada que hacer. Qué pena, pues algo más alegre. Lo que pasa también, Juanjo, es que los sindicatos hacen poco. Sí, ahora voy a... Indican muchas cosas, que a lo mejor a veces tienen poco que ver con el mundo de la cultura, hay muy políticas, y hacen poco en el terreno que tienen que hacer. Sí. Porque hay unos convenios que no se cumplen. Tienes razón, porque quiero hablar de los sindicatos también. Bueno, entonces lo que yo te quería decir es eso, que se matan hasta... Al no exigirme a mí un contrato con vosotras, yo puedo decir, bueno, un contrato, y cuando tenga plaza ya os llamaré. Claro. Y se puede ser que en seis meses habéis hecho una plaza. Es una barbaridad. Y que nos tengas todo el día ensayando. Porque ni puedes vivir, ni puedes hacer nada. Y todo el día ensayar, chicas, porque es que el porno lo habéis dicho bien. Sí, en los sindicatos te voy a contar. Hay uno que a mí me parece que lo lleva a la Bardem, que es la Unión de Actores. Sí. Y a mí me parece que funciona muy bien, lo digo sinceramente. Me parece que es una... Es un... El trato que yo he tenido con ellos a lo largo de estos años, pues tienen sentido, defienden bien al autor, lo que pasa es que milagros no pueden hacer. A mí me parece que ellos, la Unión de Actores, que es el sindicato más importante que hay en el teatro, no puede inventarse mañana unos teatros. O puede inventarse... No, el teatro depende de otras estructuras. Es un tema polémico y tenemos poco tiempo, Juanjo. Me gustaría tratarlo en profundidad, porque es cierto que, según dices, por las noticias que tengo funciona bien, pero también lo que ha llegado a mí es que si no perteneces a ese sindicato, no te comes una rosquilla. Bueno, claro. No tienes acceso a nada. Claro. Tienes que pagar la cuota. Sí, 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 sí. Bueno, claro. Eso tiene razón. Lo que pasa es que yo te hablaba parcialmente, porque tampoco hay otro sindicato que sea, que no llega ni a la mitad de esto de fuerza. Yo te digo que ellos siempre, en la Unión de Actores, ayudan de alguna manera a los suyos, claro, como es lógico. Pero a mí eso me parece lógico. Es decir, si hay la Unión de Actores, si no es de izquierda, pues tiene que parecerlo, porque si no, estás perdido. Ya, ya. Pero quiero decirte que yo te podría decir que a pesar de eso funciona muy mal. Pues no. A pesar de eso funciona bien. Y si ayudan. Y problemas que yo he tenido con los de la Unión de Actores, en defensa de los actores, han tenido siempre razón. Y se han movido y lo han hecho. O sea, quiero decirte, aparte luego los fallos que hayan tenido, pero no hay que echar la culpa, en este caso a los sindicatos, me parece más culpa, más de la Administración, por supuesto, son los que se han cargado el teatro. Por ejemplo, en cuanto a los actores... Tenemos que ir finalizando, Juanjo, disculpa. ¿Cómo? Que tenemos que ir finalizando. Ah, sí. Pues bueno, seguimos si queréis. Seguimos la semana que viene, porque hay muchas cosas, ¿sabes? Perfecto, pues seguimos la semana que viene con Juan José. Y si sois buenas, pues sí haremos una función, ir estudiando. Sí, perfecto. Nosotras enseñe la pierna, que es fundamental.